Noche de desmadre ya no me he entrado Los camaradas dicen que pa' donde cae el amor Ya viste en las playas y unas llamadas Donde están las padres esta noche va pa' la rega Traigo a María Juana de la mano, me acompaña Siempre me complace, no es celosa y me relaja Un oso perfume la detecta, no me vayas Y como pa' no era, mi jefa no le agrada Por las noches con amigos andamos en París haciendo desmadre Agarro la botella y le pido a perder el balance Quiero que todos pasen la noche haciendo desmadre Hay nomás viejo mañoso, su compa Esteban Gabriel Ambientado en París y me gusta disfrutarlas Con las bucanitas, las heladas o champañas Rodeando de damas y a las diez de entradas Muy felices todas de ser en la parranda Con la mi perico con trucanes de Tijuana Una bola de ocho días que andaba en la jugada Ya perdí la llave y la queja trabada Tráiganse otro jale pa' hacerle hasta mañana Por las noches con amigos andamos en París haciendo desmadre Agarro la botella y le pido a perder el balance ¡Gracias! 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 Dovere... ¡Gracias! Izzo! De eh... Tiene... ¡Gracias! Le漂亮! Van Gogh and nitros select Tiene... ¡ km2 Tim Sle jest drape Tiene que romper Prinsion Unido ¡Suscríbete al canal!